Buen día estudiantes, el día de hoy explicaremos cómo crear un perfil en la red social de la UNAD, UNAD Social. Primero que todo, ingresaremos a la página www.unad.edu.com Cuando ingresen a la página, se dirigirán al final de ella y encontrarán dos formas de ingresar a UNAD Social. Una de esas es por el link que tiene la U de UNAD, en donde saldrá inscríbete y accede a la red social de la UNAD, o si no, por el enlace UNAD Social. Al ingresar, damos clic en únete ahora. Se le solicitarán datos básicos para crear su cuenta. Cuando vayan a ingresar los datos, tengan en cuenta que para el correo electrónico solo se acepta correo institucional de la UNAD. En el caso de los estudiantes, este correo termina con arrobaunadvirtual.edu.com e inicia con su usuario del campus. En mi caso, mi usuario del campus es fcruzm. Sigue arrobaunadvirtual.edu.com Después de leer los términos y condiciones, acepte y dale clic en siguiente. A partir de ese momento, es esencial subir una foto de perfil. Esa foto de perfil máximo debe pesar 8 megas. A partir de 8 megas, hacia arriba no le permitirá subir la imagen. Para subir la imagen, damos clic en seleccionar archivo y la buscamos en nuestro computador. Cuando ya tengamos seleccionada la imagen, damos clic en subir. El objetivo es que nuestra imagen quede en esta zona. Finalmente, damos clic en siguiente. Finalmente, aparecerá un mensaje donde le avisen que su cuenta ha sido creada y que el administrador del sitio autorizará su cuenta. Finalmente, cuando su cuenta haya sido aprobada, recibirá una notificación por correo. En este caso, el correo institucional. Después de haberse registrado, diríjase a su correo institucional. Cuando ingrese a su correo institucional, aparecerá un correo con un link para activar su cuenta. Ingrese allí. Este lo dirigirá a su cuenta de un ad social. Allí tendrá la opción de integrar amigos, integrarse a grupos, crear estados, subir fotos, videos o eventos. También podrá cambiar su portada o de nuevo su avatar o foto de perfil. En su perfil podrá editar muchos detalles importantes para mejorar la información que hay en su página. También cambiar su contraseña, entre otros elementos. Asimismo, hay un link de notificaciones, un link de solicitudes y uno de mensajes. También hay una opción de chat donde podrá ver sus amigos conectados. En este caso, aparece en cero ya que no tengo ningún amigo agregado. La red social, social UNAD, funciona como un Facebook. Usted puede ir a un inicio donde incluso puede ver publicaciones de otros estudiantes de la UNAD o filtrar solo las de sus compañeros o amigos que tenga agregados. Puede ver incluso los miembros que se han agregado a la red social, un ad social y puede ver lo que han hecho los diferentes estudiantes en la red. Por ejemplo, un grupo diseñado sobre el curso de psicopatología de la UTE y la vejez. Donde muchos estudiantes que ven ese curso en común van a poder comentar y compartir conocimientos sobre el tema. Asimismo, videos que se van a poder compartir y documentos multimedia. Finalmente, para salir, dé clic en cerrar sesión.